No importa que lo niegues, tus ojos dicen la verdad, yo sé que tú estás por mí A mí tú me miras con cara de bandida, te sujeta el pelo y eleva tu pecho y me contaron tus amigas Que por mí suspiras, que sueñas conmigo de noche y de día No disimules conmigo, yo no quiero ser conmigo, soy quien te ha deseado y que nunca te has contado Vamos a disfrutarlo porque me estás hechizando y todo es el fuego contigo Yo lo acepto papi, yo lo acepto, yo lo acepto, apágame el fuego Yo lo acepto papi, yo lo acepto, te deseo, apágame el fuego ¿Y por qué tú vas a fingir? Si te mueres por mí, no tenes que el día sí, ven disfruta junto a mí Las ganas de vivir, las podemos compartir, ¿para qué mentir? Déjamela fingir Si tú estás por mí, yo doy por ti, pa' qué esperar, pa' qué fingir, no vamos a vivir así Si tú estás por mí, yo doy por ti, pa' qué esperar, pa' qué fingir, no vamos a vivir así Si tú estás por mí, yo doy por ti, pa' qué esperar, pa' qué fingir, no vamos a vivir así Si tú estás por mí, yo doy por ti, pa' qué esperar, pa' qué fingir, no vamos a vivir así Yo lo acepto papi, yo lo acepto, yo lo acepto, apágame el fuego Yo lo acepto papi, yo lo acepto, te deseo apágame el fuego Es la verdad, la realidad, es tu amistad, tu felicidad No como amigo ni compañero, es como amarte lo que yo quiero Declávate, papi, pintalo, no me hallaste, desahógate Bésame y explórame, quíreme, que yo también tengo a querer Estoy desesperado por hacer mi mujer Declávate, papi, pintalo, no me hallaste, desahógate Bésame y explórame, quíreme, que yo también tengo a querer Estoy desesperado por hacerte mi mujer ¿Y por qué tú no fingir si te mueres por mí? No teme que ni así, ven disfruta junto a mí Las ganas de vivir, las podemos compartir ¿Para qué mentir? Déjame de fingir ¿A quién le tienes miedo? Saber que estoy soltero Que no tengo letrero y que con blanco tu deseo Los deseos y las ganas se convierten en locuras Y llegará a suceder tu pasión y tu ternura Si tú estás por mí, yo estoy por ti ¿Pa' qué esperar? ¿Pa' qué fingir? No vamos a vivir así Si tú estás por mí, yo estoy por ti ¿Pa' qué esperar? ¿Pa' qué fingir? No vamos a vivir así Mami, no tenés ganas difícil Tú estás por mí, yo estoy por ti. ¿Qué es lo que? Bien chula. Pelas de ti. Misho man. Déjala, déjala, déjala. M-I-S-H-A. M-I-S-H-A.